En sueños ya te amaba, así te imaginaba Tocaba el mismo cielo, enredado en tu pelo Hacía de tu aliento, de tu boca, mi alimento Te adoraba, tanto amor Refúgiate en mi cuerpo, y con un beso eterno Prométeme al amarme, que nunca sé dejarme En mi lo que faltaba, era solo la llegada De tu amor, mi amor Desde que yo te vi, he comprendido que jamás Te dejaré de amar, el deseo de ti No puedo controlar, con nadie más Te puedo comparar Desde que yo te vi, yo sé que sin tu amor jamás Me quiero despertar El deseo de ti, me ha vuelto a enamorar Volví a vivir, el día en que te vi llegar Enseñame a olvidarte, al no necesitarte A concebir el día, que ya no seas mía A soportar la vida, si no estás para vivirla Junto a mí, junto a mí Desde que yo te vi, he comprendido que jamás Te dejaré de amar, te dejaré de amar El deseo de ti, no puedo controlar Con nadie igual, te puedo comparar Desde que yo te vi, yo sé que sin tu amor jamás Me quiero despertar El deseo de amar, el deseo de ti, me ha vuelto a enamorar Volví a vivir, el día en que te vi llegar Yo volví a vivir, el día en que te vi llegar Mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.